Esta ocasión es el Café Teológico número 22 y el tema es San Ambrosio, apostasía y la penitencia. Y me interesa tocarlo por la sencilla razón de que tanto personajes famosos como desconocidos en la vida de un servidor han apostatado de la fe. Y a veces tenemos como que la falta de entendimiento de cómo debemos de tratar a las personas que apostatan, a los hermanos, y me atrevo a decirles hermanos, porque yo no sé si en algún momento alguno de los que se han apartado del camino del Señor regresen algún día. No lo sabemos, no somos Dios. Nuestros juicios son muy limitados. Y tenemos varios testigos en las Sagradas Escrituras, o las mismas Sagradas Escrituras nos pueden atestiguar de personas que apostataron de la fe a apóstoles, como en el caso de San Pedro, refiriéndome obviamente a la apostasía de Judas, que fue una apostasía que lo llevó a la muerte. Pero podemos conocer que hay una especie de apostasía breve por parte de San Pedro. Y creo que podemos terminar con ello. Cómo San Pedro es reivindicado en el camino del Señor. Cómo San Pedro, después de haber negado al Señor Jesús, él le restablece. Pero hay un dato histórico muy interesante en los tiempos de San Ambrosio. San Ambrosio escribe un tratado, el cual lo recomiendo mucho, es la penitencia. Y este tratado es muy influyente para contrarrestar una de las herejías que se conoce como novacianismo. Y sí es una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque va en contra del credo uniceno. Va contra el credo apostólico. El perdón de pecados. La iglesia, en el tiempo de Ambrosio de Milán, es una iglesia muy diferente, estoy seguro que a la que usted y yo nos congregamos, porque en nuestras iglesias no se practica la penitencia. Pero me interesa adentrarle un poco al contexto de qué es la penitencia. ¿Por qué se practicaba la penitencia? Me parece sumamente interesante. Y creo que podemos tomar principios de por qué motivo se practicaba lo que es la penitencia en los tiempos de Ambrosio de Milán. Y sí, sí me refiero a ciertas prácticas, a ciertos rituales que se hacían para testificar el arrepentimiento. A eso me refiero. Aunque también va implícito el arrepentimiento que nosotros conocemos como el cambio de mente, el metanoía. Pero bueno, entrando en materia, ¿quién es San Ambrosio de Milán? San Ambrosio nació en el año 337 o en el 339, no hay una fecha exacta. Él nació en Treveris. Y este gran exponente, y lo menciono grande porque es admirable realmente lo que él hizo. Y fue un personaje influyente aún dentro de la política romana, de la política del imperio. Aunque tuvo sus enemigos, obviamente, porque no había todavía un imperio totalmente cristianizado. Estaba comenzando. De hecho, cuando Constantino legaliza el cristianismo, el paganismo todavía predominaba. Pero cuando Teodosio entra en poder, el emperador Teodosio, él legaliza, no solo legaliza el cristianismo. Es el caso de Constantino. Constantino lo legaliza y Teodosio lo confirma como la fe oficial del imperio, la religión oficial del imperio. Y él lo decreta como algo oficial y que todo paganismo está prohibido en el imperio. Y eso trajo muchos enemigos a San Ambrosio también. Entonces, él tuvo grande influencia en cuestiones del imperio. En el trabajo de penitencia, que es el que les mostré hace un momento, del Ambrosio de Milán, él contrarresta la herejía novaciana, del novacianismo. ¿En qué consiste el novacianismo? Bueno, el novacianismo consiste, es una doctrina predicada obviamente por un hombre llamado novaciano. Digo obviamente porque siempre una doctrina se le acuña el nombre de su expositor, de su maestro. Y novaciano era un hombre muy inteligente, un erudito, un hombre con grandes capacidades de retórica, un exponente muy reconocido en sus tiempos. Por eso tuvo gran influencia. Pero también era un hombre bastante duro respecto a lo que ocurrió en sus tiempos. Es decir, en los tiempos de San Ambrosio de Milán, todavía estaba muy fresca la persecución. Y había algunos cristianos que se les decía los lapsos o lapsis, que eran los que se apartaban totalmente de los caminos del Señor por la persecución. Les tocaba la persecución y negaban al Señor Jesucristo. Y entra un debate en la iglesia cristiana de ese tiempo de si aquellos que habían sido bautizados, que habían entrado al camino del Señor, si estos podían ser perdonados o si la iglesia tenía autoridad para perdonar los pecados. Escudriñando las Escrituras Sagradas, novaciano, lo que encuentra son textos como Hebreos capítulo 6, donde dice que aquel que negara al Señor solamente le espera una expectativa de fuego y de arbor en lo que es la Carta a los Hebreos. Así que los textos como el que negare al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo cuando venga en su reino, le negará. Novaciano interpretaba muy literalmente estos textos. Y no daba cavidad absoluta en que algún cristiano que se arrepintiera de haber negado al Señor pudiera regresar a la iglesia. Y él argumentaba que la iglesia no tenía autoridad para perdonar a esos lapsos, para perdonar a esos apóstatas, para perdonar a esos que negaron al Señor Jesucristo. Y recordemos que las Sagradas Escrituras lo dicen. Aquel que negare al Señor Jesucristo, el Señor le negará en su venida. Pero San Ambrosio no se quedó con los brazos cruzados ante tal dureza de parte de este hombre, aquellos cristianos que querían regresar al Camino Santo. Aquellos hombres que por alguna presión, como San Ambrosio mismo lo diría, probablemente con sus labios, por los nervios, por la presión de la muerte. Ellos negaron al Señor, pero en su corazón no. No lo sabemos. Por eso es necesario que ellos se confiesen ante nosotros y ver su actitud y colocarles la penitencia necesaria para que sean perdonados de ese pecado. Es lo que San Ambrosio pregonaba. Ahora, San Ambrosio perteneció a una familia cristiana. Una familia con, podríamos decir, con grandes héroes. Una familia reconocida. Entre las filas de la familia de San Ambrosio está Santo Sotera, que fue mártir. Y eso me parece interesante porque podemos sacar un principio. San Ambrosio perteneció a una familia de cristianos fieles, de cristianos verdaderos que sirvieron al Señor toda su vida y fueron capaces de dar todo hasta la muerte, morir por su Señor. Y San Ambrosio, en su calidad de obispo, como padre espiritual, no rechaza a los apóstatas. Sí, yo vengo de una familia cristiana fiel, pero los cristianos apóstatas, los cristianos que se apartaron, que negaron al Señor, pueden recibir perdón. Esa es la enseñanza principal en la penitencia que San Ambrosio de Milán comienza a exponer. Ahora, algunos datos curiosos de San Ambrosio de Milán es de que él se bautizó a los 34 años y él empieza su carrera ministerial a esa edad, 34. Me parece interesante, llamativo, ya que tenemos a un hombre de una edad madura, empezar a trabajar en los caminos del Señor. Y entonces él intervino ante problemas políticos, tanto con el emperador Valentino I, Valentino II, Graciano, y aún con el mismo gran emperador Teodosio, que fue el que instituye el cristianismo como la religión oficial del imperio. Ahora, el gran Teodosio, ¿qué de este exponente, qué de este maestro? Bueno, el gran Teodosio. Él, hubo un suceso donde un hombre de Tesalónica, un general, se podría decir, un participante, son de aquellos que llevaban los caballos en la guerra. Él trató de seducir a un sirviente de Teodosio. Teodosio, por su celo cristiano, intentó acabar con la vida de este hombre. Fueron a Tesalónica para arrestarlo y asesinarlo al hombre que había practicado ciertos aspectos homosexuales. y Teodosio manda un ejército el cual destruye la vida de 7000 personas, más de 7000 personas aproximadamente, una matanza terrible. San Ambrosio, al enterarse de esto, él demandaba que hubiera un arrepentimiento por parte de Teodosio. Pero Teodosio lo veía como algo normal, como que hizo justicia ante tal abominación, ante tal pecado. Cuando Teodosio entra al santo servicio, que cabe mencionar que San Ambrosio es de los primeros exponentes que utiliza la palabra misa ante lo que es la... Y esto tiene un contexto. Igual yo sé que algunos dirán, oye, ¿cómo que misa? Pero así le mencionaba a él a lo que es la santa comunión. Él no la iba a celebrar si Teodosio seguía ahí. Y de hecho suspendió el servicio hasta que Teodosio se retirara. Él demandaba el arrepentimiento de Teodosio. Entonces podemos ver a un hombre comprometido con la fe y con la moral cristiana. Demandaba arrepentimiento y predicaba arrepentimiento. Era un obispo fiel en cuanto a los aspectos de las ordenanzas del Señor, del arrepentimiento y perdón de pecados, que es parte del cristianismo y que todos, todos, absolutamente todos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y aún como creyentes, porque hay una tendencia bastante extraña dentro del cristianismo que cuando ya eres regenerado, cuando ya naciste de nuevo, se piensa que no se caen en pecados graves. Y eso es un error. Se caen en pecados graves. En aquellos que se relacionan en las iglesias, que conocen que hay pecados terribles dentro de su congregación y no se ponen a cuestionar algunas veces, que algunas veces es evidente que no hay una conversión. Pero muchas veces sí hay una conversión y se cayó en una transgresión, se cayó en un pecado. San Ambrosio lo sabía. Nosotros tenemos que estar entendidos de que el arrepentimiento es algo práctico de la iglesia cristiana, del cristianismo, de todos los cristianos, por más piadoso que sea usted o yo, que realmente pues nuestra piedad es muy débil, se demanda arrepentimiento. Así que Teodosio al cometer estos actos, San Ambrosio le demanda arrepentimiento al gran emperador, al gran político. Ahora, San Ambrosio prefería, y de hecho si ustedes leen y es algo muy interesante, que es un dato tal vez pues abierto para aquellos que quieren empezar a leer patrística, la patrística toca temas dogmáticos, claro que sí, pero también toca temas de moralidad y de hecho los temas de moral es el centro de lo que ellos predicaban. Es algo que usted se va a encontrar en la patrística. Así que obviamente también toca temas dogmáticos, pero a la manera de especulación e ingeniosa como la hacía San Agustín, no, es un poco más más sencillo en cuanto a los temas de dogmática. Ahora, hay un triple sentido decía San Ambrosio en la escritura, ya sea literal, moral, que es el caso de tomar principios para la devoción cristiana, para la vida cristiana, pero también el sentido alegórico y místico, que es algo que caracteriza a la escuela de Alejandría, lo caracteriza rotundamente, al alegórico místico, interpretaciones que pueden ser para mi vida que hablan de verdad como alegorizar, por ejemplo, el caso del samaritano, ¿no? Lo alegoriza él, no lo interpreta literalmente, sino que lo alegoriza como una historia propia para poder mostrar a los hombres que el señor Jesús tiene compasión y todos somos aquel hombre que bajó a Jericó y el samaritano que ayuda a este a este hombre, pues es la es el evangelio, es el poder del evangelio y se empieza a alegorizar, ¿no? Que creo que es lícito siempre y cuando haya doctrina correcta respecto a lo que se enseña.